¡Hola amigos de Youtube! Yo soy Fredstee y estamos aquí una vez más en Dead Island señores Y vamos a continuar con el modo historia, con las misiones principales Pues bueno, nos quedamos aquí, antes que nada permítanme, déjenme voy a mis habilidades Ya que tengo nuevas habilidades y pues bueno, vamos a recuperar, ok No tengo nada más, soy nivel 27, a la madre soy nivel 27 Oh shit, esa no me la esperaba, eh Y pues bueno señores, vamos a continuarle, vamos a ir al punto, son 491 metros Es, déjenme ver donde fucking es el ritual ¿Viaje rápido? Oh ok, ok, viaje rápido, viaje rápido, vamos Se supone, nada más digo se supone Que el viaje, esos puntitos son de viaje rápido O sea prácticamente yo puedo ir aquí, se acuerdan que había como un mapa Y pues ese mapa me tiene que llevar allá Miren aquí está, dice viaje rápido Y pues se supone que nos tiene que llevar, se supone que bueno El tipo este se fue a Paradise, si, oh yeah Eh, no manchen Ahí donde está Llegamos a Paradise, oh Ahí están todos mis amigos ¿Qué pedo? ¿Se coló? Ah no No me digáío, no me diga Duska que lawera Que onda con este... ¡Oh, shit! ¡Ándale, cabeza! ¡Quítate, motherfucker! Tengo mi... Mi super hiper mega arma No me puedes vencer ¡A la madre! Si es que sienten que están viendo un poco lento el video O sea, como que se está laggeando Pues es porque se está laggeando Sencillamente es porque se está laggeando, señores ¿Por qué? No sé Aún no meten un parche para eso O sea, este juego es bueno Pero incluso en el anterior yo sé que hay bugs Hay bugs de este juego A veces se buggean las cosas A veces no las encuentras Bueno, pasa un montón de cosas, señores Hay bugs Hay bugs Y uno de estos bugs, pues en este momento Es... Es lagge Lagge, como que se traba Como que se traba a veces Incluso yo mismo estoy viendo Así como que me dio laggeado Una vez recuerdo que decían que... Que el juego estaba lento Sí, lo sé Pero no es... O sea, no es mi culpa Sino que del juego ¿A que en la madre me matan? ¿En serio? Esto es un aperitivo Me mató Por eso que tengo que salvar a mis amigos Tengo que salvarlos No Ahí voy chiquito, ahí voy Va uno Va otro Va otro ¿Qué más? Ahí arriba Ya ¿Qué más? ¿Quién fucking más? A eso se lo están haciendo bucaque Dame el dinero Ahí, quítate Oh, yo quiero un arma ¿Por qué no tengo un arma? No entiendo Harlow, la toda la fucking thing Espera ¿Qué? ¡Vuelve aquí, damn it! Que vengas aquí, motherfucker Pinche vieja A ver Zombie, 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 zombie Acércate Zombie, 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 zombie Zombie, zombie, zombie Pinche zombie más lento Y la playa creo que me está pegando Jajaja Y con la madre Porque ahí hubo un tantito de la como que se paró Aquí también, miren O sea, no puedo hacer prácticamente nada Porque no O sea, no es error del Playstation Ni nada parecido Es error del juego Si los del juego no dan un parche Pues yo no puedo hacer nada Jajaja Con la madre Si se laguea feo, eh Si se laguea feo Debe ser porque hay un montón de zombies Un montón de De llamas O sea, prácticamente las estructuras ahorita están al máximo Ah, que en la madre Esta vieja se me está muriendo Ahí voy chiquita, ahí voy chiquita Ay, puto este Todo yo, todo yo Ay, wey ¿No? ¿En serio? Y que en la madre Sorry, pero tengo que usar esto ¿Dónde están los putos zombies? Quítate, hijo de la reta Quítate, se me acabó Ah, que en la Pinche estúpido No me dejó pasar Ándale 240 de 250 Ah, la madre Ya vino este gigante Ese gigante Es uno de los más difíciles De vencer Ya con un solo putazo Te baja Cuanta vida Y es nivel 29 Y yo apenas Soy nivel 27 Y ya me mató Ya Prácticamente Es estúpido Es bien difícil De matarlo Ahí si lo mataba yo Era con Con mi super arma Ya con mod Que en la madre Dejen A la vieja Déjenla Está bien buena ¿No la ven? Está, qué matazón de zombies Señores ¿Cómo pueden decir Que no es un buen juego? Qué matazón de zombies Vamos a hacerle Bukake Express A ese tipo Bukake Bukake Ah, que en la madre Se está colgando Sí, yo lo sé Señores Se está colgando Ay, no Me quema Me quema Estúpido Me quema Me sacó Me sacó De ahí adentro Señores Me sacó De ahí adentro Ah, que en la madre Y no puedo volver a entrar No podía volver a entrar Señores ¿Vieron? Algo así Son los bugs Ponte que me sacó Y ya no pude entrar Entonces Ese es otro bug Déjalo Negro Bueno, no está bueno Pero Pero déjalo Que en la madre ¿Qué más? Mi arma está dañada Mi arma está dañada ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos por este puto A tu servicio A huevo No, se me acabó La estamina Yo creo que aún dañada Esta arma Sigue siendo una de las mejores Mira cuánto baja Miren, miren, miren cuánto baja Miren cuánto baja Dinero no muerto A huevo Y que en la madre ¿En serio me tumbó? Ay, y otro de estos gigantes No, a mí no Concéntrate en los otros Concéntrate en los otros Por favor, a mí no La madre La madre Si hubiera tenido Mi arma Le pegué una cachetada Le pegué una cachetada Al zombie Le pegué una cachetada No me lo creo Y los otros putos Y este puto Mírenlo Mírenlo Este puto Está muerto de miedo Véanlo 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 ¿Qué puto? La vieja está peleando Contra este güey Grandotototote Y ese puto está ahí No Qué onda Que en la madre No se muere por nada El mundo Toditos viéndonos Vengan a ayudar Estúpidos Toditos viéndonos Uno pobre Sacándose la madre aquí Ándale Harlow Harlow Necesito ¿Dónde está la mesa? Para reparar las armas Acá arriba Necesito reparar Mi arma Porque no No va a poder Reparar Reparar Pala castigadora Miren cuánto cuesta La pala castigadora No se Pasen de veras Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Déjalo Estúpida Ah que la madre Que me toman Super matazón De zombies Señores No No Cómo pueden decir Que no es un buen juego El que crea Que este no es un buen juego No manchen No Ya vino ese tipo Puta Y esta vez No me voy a gastar Mi modo furia Con este tipo ¿Por qué? Porque vienen los otros Los grandotototos A este tipo ¿Cómo lo matan? Quédense en su Quédense en la espalda Del tipo No se pongan de frente Nunca Pero nunca se pongan de frente ¿Por qué? Porque lanza Un como veneno Entonces siempre Esténle dando Dándole la vuelta Y todo Partido Ah que en la madre Tengo ya mi modo furia A ver Esperen Tranquilos Pausa Quiero ver Quiero ver una cosilla Vamos a poner esto Vamos al inventario Machete quebradizo Vamos a soltar Pistola poco confiable De puño Todo esto ya no me sirve Prácticamente Vamos a coger este super martillo Que dice que está también bueno Vamos contra este estúpido ¿Y cuánto vamos? Ah que en la madre Se lo están comiendo Se lo están comiendo Lo bueno es que me guardé Mi modo furia Para los grandotototes Y fortotototot Ok Aquí hay uno Ponte Vamos a utilizar el modo furia Modo furia en grupo ¿Qué hice? No sé ¿Qué hice? ¿Alguien que me explique ¿Qué hice? O sea Gaste mi modo furia Gaste mi modo furia De Okis Eso del modo grupo No sé ¿Qué pedo? ¿Por qué contra mí? ¿Ah Sigo vivo? Aperitivo 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 No hay aperitivo A cheque su madre Vamos a morirnos Lo quites Déjenme pegarle Eso ya que trae el arma A ver Cúbrame 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 Perfecto Perfecto Nivel 32 ¿Nivel 32 ¿En serio? ¿Por qué tengo que hacer más misiones secundarias señores? Tengo que hacer más misiones secundarias Y me preguntaba ¿Ustedes quieren ver misiones secundarias? Porque por el momento Solo estoy haciendo las misiones principales Concentrándome en lo que es básicamente El modo historia Pero una que otra de las misiones secundarias están buenas Ya que explica tantito del modo historia Tantito nomás O sea No explica Como Sino que es algo como que extra A la madre No ¿Me mató? Ah no, no Me muero ¿Y ese milagro que no me muerto? Vamos a comer aperitivos Otra frutita Doctor Muerte A la madre ese nombre Doctor Muerte No, no te focuses en mí No te focuses en mí ¿Por qué en mí? A los otros A los otros Eso ¿Qué en la madre? Pero déjame pegarle Voy para allá Pero te necesito ¡Ya! A ver Espérense Déjame ver una cosita Garra fuerte Martillo ¿Cuál es el martillo? Ok Vamos a probar este martillo Que se supone que también es bueno Aunque bueno Ya quien sabe No entiendo Y esos simbolitos Hola chiquitos Son bien venidos Nidos Jajaja Quick Get outside Yo quiero esa motosierra Coge esa motosierra Yo vi una motosierra No 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 Estas entrancias son inaccesibles. No necesariamente lo regalaría, todavía podría ser útil. Aquí es el lugar de Kessler. Puede saber algo sobre los túneles. Quiero decir, él trabajó con Villa, ¿verdad? ¿Qué si es lo mismo? Kessler no es Villa. Es un científico real. Y Kessler no nos ayuda. No sé por qué, pero el programa que utilizo para los videos está como que medio loco. ¿Por qué dirán? Bueno, pues el video del anterior pesa más o menos 3.6 GB. Por ahí. Y prácticamente dura menos que los otros. Dura unos 17 minutos por ahí. 18 casi. Y bueno, uno que dura 20. 20, 21 por ahí más o menos. Sé que estoy diciendo mucho por ahí, pero esa es la palabra. No, no se crean, no sé por qué repito. Pero bueno, prácticamente ese video que dura 21, más o menos, pesa lo mismo. Incluso uno pesa menos. Pesa menos, pesa 3.4. Yo qué onda. O sea, mientras más dure, pesa menos. Está loco, eh. Está loco. Está bien loco esto. Bien pero bien loco, chum. Misión completada, el ritual. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Qué con menina del animal. Qué banquero. Qué bombe. Ahora, aquí,Ф Co. Bueno. Acaboas los giros. ¿Quién? Ay... Qué l canina más cerca. Bueno, pero tocaba, cuando... Mi abTeam que dejaba. ¿Qué le falta no? No hay niné mal. Es algo por aquí. Bueno, ya estáis mal⅛. Y a la noche, pero también hay que vamos. Deten esta locura Encontro a Marcus Ok, Marcus está aquí Tenemos dos misiones Y... Viaje rápido Si, hay viaje rápido aquí Deten a Marcus Vamos a hacer esta misión Esta misión es una misión secundaria Porque bueno, eso es lo que me dice aquí ¿Dónde es esto? Viaje rápido, pero ¿dónde es? ¿El lado de Makataka? Creo que es aquí Creo, nada más Si, aquí es obvio Sí, madre ¿Hiciste matarme? Y ahora tengo que morir ¿No puedes ver Lo que estaba tratando de hacer? ¡Este siguiente! ¡Fuck you! 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 Deten esta locura Misión completada ¿Y ahora qué pedo? ¿Ahora dónde toca ir? Ok, habla con Harlow Vamos de nuevo Viaje rápido ¿Dónde está el viaje rápido? ¿Viaje rápido? ¿Hola? ¿Aquí? Oh, ya El día de Halay Eh, ya me estoy aprendiendo Los nombres y todo Órale Pues bueno Vamos a ver Oh, me dio un garrote Un garrote fuerte ¿Qué era ese garrote fuerte? Hacha de bombero Nivel 35 ¿Dónde está el garrote fuerte? ¡Oh! ¡Ay, güey! Una nueva arma, eh Pues hicimos una disca Misión secundaria Y demás Y pues bueno señores Vamos a dejar esta parte Hasta aquí Ya saben Denle like Favoritos Suscríbanse al canal Aún nos falta un montón Por continuar Eh, ¿qué más les puedo decir? Pues nada más Espero este video Que no, no sé No pese tanto Dura más Pero que no pese tanto Pues bueno señores Hasta luego